Muy buenas tardes para todos, son las 4 de la tarde, esta es nuestra cita con vos, en Pariweleando con vos, este programa que Telemedellín tiene para que usted llame, le pregunte a la persona, al invitado especializado en un tema sobre lo que atañe ese día, por ejemplo si tenemos como hoy un tema de salud, usted está bien pendiente de nuestras líneas, nos llama y le consulta a la doctora que tenemos hoy, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F 1860, vea, este parque es muy lindo, aquí hay un parque para los niños, usted puede encontrar columpios, puede encontrar unas bocinas especiales donde los niños se pueden comunicar y hablar así como pasito, pasito y hacen como un experimento auditivo, hay un triángulo para que ellos escalen, hay también puentes colgantes, es de verdad tan rico, tan rico, yo quisiera que usted trajera acá a sus hijos, esto es gratis y aquí se pueden divertir maravillosamente en el canal Parque Telemedellín, Miguel Betancourt, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, muchas gracias a ustedes televidentes por estar con nosotros cuatro en punto de la tarde y nuevamente la invitación también, si usted quiere celebrar su cumpleaños, si simplemente quiere celebrar una fiesta y estar con su familia, lo puede hacer también aquí a nuestro canal Parque Telemedellín, Pariweleando con vos es el consultorio donde usted llama, para que nos llame y nos cuente sus historias, para que nos pregunte nuevamente, para que usted salga de dudas, porque todos los días de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde con repetición al próximo día, se repite nuevamente el programa a las diez de la mañana, con excepción del miércoles, y hay un cambio de horario ahí, usted también puede ver nuestro programa y enterarse de temas diferentes y de variedad. Sí, usted tiene toda la razón, saludemos a las personas que nos ven a las diez de la mañana, las personas que de pronto están viendo la repetición y están cocinando, haciéndolos quehaceres del hogar. Bueno, hoy tenemos un tema que nos gusta muchísimo, porque nuestra población cada vez se vuelve más adulta, la pirámide demográfica, hay más adultos mayores, menos jóvenes, menos niños. ¿Qué es lo que está pasando entonces cuando el oído, la garganta, la nariz se deterioran? Hay enfermedades crónicas, entonces empieza a doler la garganta y nos quedamos así meses y no le ponemos atención, o la nariz, hay costras, hay sangrados, también en los oídos no escuchamos bien o de pronto estamos escuchando un pitico. Miren, a todas esas enfermedades otorrinolaringólogas le tenemos que poner mucha atención y más cuando estamos en la tercera edad, entonces ese es el tema del día, enfermedades otorrinas en la tercera edad. Así es Natalia, y si usted también está en casita, recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica el 268-6033. Si usted siente que está perdiendo el equilibrio, si usted de pronto siente que tiene mucho cerumen o mucha cera en el oído y que usted es de las personas que utiliza el famoso gancho de ropa y se empieza a escarbar ese oído, preste mucha atención porque aquí hay una invitada muy especial que nos va a acompañar en el día de hoy. Ella es Patricia Mejía, otorrinolaringóloga, médica y cirujana, otorrinolaringóloga de la Universidad de Antioquia, quien realizó su último semestre en Barcelona, España con la Universidad de Barcelona. Bienvenida Patricia a nuestro programa Parigüeleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y acá pendiente de todos los televidentes para ver qué dudas tienen y poderlos ayudar. Sí, eso es lo más importante, que ustedes se comuniquen al 268-6033, 268-6033. Mire, nosotros aquí tenemos unas preguntas, vamos a empezar explicando desde el tema general que es la otorrinolaringología, todas las enfermedades, pero en un momento que usted quiera interrumpir nuestra comunicación acá para hacer las preguntas, si le está doliendo la garganta, la nariz o el oído, haga su pregunta ya. No se descuide con estas enfermedades y también decimos que es para la tercera edad, pero si hay un joven que está sufriendo alguna de estas enfermedades, la doctora está dispuesta a atenderla, atenderlo o atenderla. Doctora, empecemos explicando entonces qué es la otorrinolaringología. Bueno, claro que sí, la otorrinolaringología es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio de todas las enfermedades del oído, la nariz y la garganta, abarca desde la infancia pues la población pediátrica hasta los adultos mayores. Muy bien, empecemos entonces en el orden de arriba para abajo, si habláramos entonces del oído, qué enfermedades o qué dolencias puede tener una persona en la tercera edad en el oído. Bueno, los pacientes en la tercera edad consultan principalmente por tres cosas, consultan por la pérdida auditiva o hipoacusia, que es cuando empezamos a perder la audición, digamos que esto es un proceso normal que se va dando con la edad porque hay un deterioro de la audición. También consultan por pitos en el oído, que es el llamado tinitos o acúfenos, que es muy molesto y que se asocia a la pérdida auditiva generalmente, aunque hay pacientes que tienen el tinitus y tienen una audición normal. Si hay una pérdida… ah, perdón. Bueno, es la última, que también es muy común, como nos decías, el aumento del cerumen, porque es más común en la población mayor, porque las glándulas van disminuyendo, se hace más seco, entonces tiende a acumularse en el oído y esto es un síntoma muy molesto para los pacientes porque empiezan a tener problemas de audición, de dolor, incomodidad, pitos y que se puede tratar muy fácilmente. Ojalá con el otorrino no meterse copitos ni ganchos ni nada, que es lo más malo que hay y uno en el consultorio se lo puede extraer de una manera fácil y mejoran mucho. Pero hay como una preocupación porque uno a veces no se da cuenta si está perdiendo la audición o no. Entonces, ¿cómo hace una persona en la tercera edad para darse cuenta que ya no está escuchando y que debe consultar? Bueno, generalmente los pacientes no se dan cuenta, es la familia. Entonces, la familia empieza a decir, vea, hay que repetirle todo, no me oye, no oye el timbre, no oye el celular. Generalmente es la familia la que lleva a los pacientes. O el televisor de pronto en volumen demasiado altísimo, pero aparece un elemento muy fundamental y es la impaciencia porque somos un poco tan impacientes a veces como con los adultos mayores, con esa persona de esa edad dorada y es que a veces en ocasiones somos un poquito intolerantes. Usted que nos está viendo para que comprendamos que son situaciones que a veces son ajenas y que son motivo de consulta. ¿Cuándo una persona adulta empieza a tener esos síntomas y cuándo es motivo de consulta? Bueno, esto es muy variable. Generalmente a partir de los 50 años hay un deterioro de las células del oído interno que puede ser progresivo, pero hay gente que tiene 80 años y oye perfecto. Entonces, tiene que ver mucho con la edad, la exposición a ruidos, la gente que trabaja en ambientes ruidosos tiene un riesgo mucho mayor y también un factor genético, ya que tiende a ser hereditario. Si nuestros padres o nuestros abuelos tienen una pérdida auditiva, es más factible que nosotros la suframos también. Cuando hay una pérdida auditiva, entonces usted, ¿qué recomienda para el paciente? ¿Qué tratamiento se le hace? Bueno, inicialmente cuando la pérdida es leve, yo hablo con la familia y les digo lo que nos decías, como sean pacientes, es algo normal, progresivo, pero inicialmente no se puede hacer nada, solamente evitar ruidos fuertes, porque el ruido pues se ha demostrado que es el que más deteriora la audición y además le digo a la familia, háblele claro, háblele de frente, no los grite, porque pues tenemos que ser más pacientes con los abuelos. ¿Se habla de frente o se le acerca a la otra persona al oído? No, más de frente, porque es que uno aprende a leer los labios, entonces cuando no le hablan de frente y claro, entiende, en cambio si es en un ambiente ruidoso o le están gritando, la gente no entiende, pero si de pronto la persona ya está en una edad muy avanzada y tampoco ve muy bien, si ya no debe ser de frente, debe ser entonces. Bueno, no, pues ya si el deterioro es mayor, indicamos audífonos y los pacientes. Bueno, ya esto llega a una pérdida auditiva. Ah, vean, teníamos llamada y no me había dado cuenta. Flor María Álvarez de Bello, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Hola, ¿cómo está? Adelante. Yo le hago una preguntita, mira, lo que pasa es que hace por ahí unos cinco o seis meses yo vengo sufriendo de mis oídos que me inflaman por la parte de atrás y en la oreja y no consiento tócame y es un dolor impresionante. Esta semana fui a hacerme un examen de audiometría y ahí tengo el resultado para llevarle al otorrino, pero no sé, como uno no entiende de eso, entonces a ver si será algún problema que yo tengo. Muy bien. Doña Flor, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora, ¿qué le podemos decir a Flor María? Bueno, ella consulta principalmente, dice que un dolor y una inflamación. Yo pienso que por lo que nos dice, que obviamente es difícil sin ver la paciente, puede tener también como una autitis externa o una infección. En los oídos, la piel del oído dan alergias, así como le da uno alergias en cualquier parte del cuerpo, también le dan alergias o eczema. Entonces, pues esa es una parte. Y la audiometría, que es la que mide la audición, sería muy bueno que la llevara al otorrino y ya uno define. Si la pérdida es leve, es observación y cuidados, pues como cuidados de ruidos fuertes. Si la pérdida supera los 40 o 50 decibeles y las personas no entienden cuándo se les habla, les toca ya pasar a los audífonos, porque esta pérdida es irreversible. Quiero aprovechar la llamada de Doña Flor, porque muchas personas cuando tienen inflamaciones, entonces empiezan a ponerse vendas calientes o hielo o echarse gotas o Big Papurú. Todas estas prácticas, ¿qué diría que se puede hacer o que no se puede hacer? Bueno, en el oído no se debe aplicar nada que no sea medicado. Hay gente que se echa agua, la humedad en el oído es mala, el Big Papurú es malo. Lo que, pues algunas cremitas sí, sobre todo unas cremas que se usan para eczemas, pero bien formuladas e indicadas, porque también si uno se excede, se las aplica mucho tiempo, puede haber otras complicaciones, irritación, honguitos, pero en general las cremitas que se usan para alergias, en la parte externa se pueden usar por dos semanas sin ningún problema. No meterse copitos, no echarse agua, nada, eso no sirve. Antes puede afectar más el problema. Para las personas que somos alérgicas o las personas que son alérgicas y que definitivamente el oído es en ocasiones… El punto de Aquiles. El punto de Aquiles, sí, el punto de Aquiles. ¿Qué tienen que ver las alergias con ese tratamiento o con esas enfermedades del oído? Bueno, sí tienen que ver por dos cosas. Porque las alergias, pues como les decía, la parte externa del oído es piel. Entonces, ahí dan cualquier alergia de la piel puede afectar el oído. Son los llamados eczemas, pues enfermedades alérgicas. Y además el oído hace parte de toda la mucosa respiratoria. Entonces también las personas con rinitis alérgica, con sinusitis o con alguna enfermedad de la vía respiratoria, se puede afectar el oído en este proceso. Y controlando la alergia, como les digo, la rinitis alérgica o la sinusitis, se mejoran también los síntomas auditivos. Estamos hablando de dolores de oído, dolores de garganta, dolores también de la nariz, sangrados. Si de pronto usted está con las mucosas a todo momento, como moqueando, como decimos. Esta es la oportunidad para que consulte con la doctora Patricia Mejía sobre todas estas afecciones de otorrinolaringología. Estamos hablando aquí en Pariboleando con Voz. Consulte, este es su consultorio en Telemedellín y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos Pariboleando con Voz. Estamos hablando de enfermedades otorrinas en personas de la tercera edad y estamos hablando con la otorrinolaringóloga Patricia Mejía. Habíamos empezado con las enfermedades del oído, pero ya tenemos otra llamada. Adelante. Me dice que... Buenas tardes. Blanca. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Doña Blanca, adelante la pregunta para la doctora. Mira, para hacer una preguntita al otorrinolaringóloga. Estoy en un tratamiento con el otorrino porque mantengo mareos al acostarme, al levantarme y al mirar para arriba. Entonces me mandó con el otorrinolaringóloga. Entonces me mandaron con el otorrinolaringóloga. Entonces me mandaron con el otorrinolaringóloga. Otro examen es... Otro examen es... Mientras usted va buscando, doña Blanca. O sea, los procedimientos de biodeontalmografía. Esos dos exámenes los tengo, pero para el 24 de julio uno y después el otro estoy en las fisioterapias, pero no me ha... hasta el momento no me han servido para nada. A ver la doctora, ¿qué me dice? Si a uno la enfermedad del oído, pues el otorrinolaringóloga me dijo que era como el oído, que lo veía como... más bien que era por el oído, pero siempre me mantengo mareada. Pues cuando me acuesto, yo siento... y si me acuesto muy bajita, por ejemplo, me acuesto en un mueble, me levanto, me mareo tanto y me tengo que quedar esperando que me pase el mareo. A ver qué consejito me da la doctora. Pues ahí estoy en el tratamiento, pero una preguntita pues para ella que es más especializada todavía. Sí señora, muchas gracias doña Blanca. Aprovechemos entonces esta llamada de doña Blanca para que hablemos qué es el vértigo. Bueno, el vértigo se define como una sensación alucinatoria de movimiento. Para uno decir que un paciente tiene vértigo debe ser eso. No es un mareo, no es... pues porque los pacientes lo definen de muchas maneras, ¿cierto? Que un mareo, que una tontina, no. O sea, si hay alucinación de movimientos, mareo. Ahora sí, contestémosle a doña Blanca, le están mandando unos exámenes, ¿usted qué opina de esos exámenes? Bueno, con respecto a lo que ella nos dijo, de que eso parece ser un vértigo. Eso se llama un vértigo posicional benigno y es típico que es un vértigo que da cuando las personas se acuestan, cuando mueven los ojos. Entonces, el tratamiento que le mandaron es el indicado. Ese vértigo se maneja con fisioterapia. No hay ningún medicamento que garantice la curación, mientras la fisioterapia sí. Lo que pasa es que es progresivo, cada vez va a estar mejor. Con las primeras fisioterapias no se va a curar. Incluso puede aprender y hacerlas en la casa para favorecer la curación de esta enfermedad. Y con respecto a los exámenes, que más o menos lo que le entendí fue una videonistagmografía y una audiometría. Se mandan como por protocolo para descartar pues alguna otra enfermedad o para confirmar esta. Pero que no importa que empiece la fisioterapia, que le va a ayudar muchísimo. Y ya los exámenes, digamos, van a corroborar o descartar esto. Pero a mí me queda una duda muy grande. ¿Cómo que una fisioterapia para el oído? ¿Qué fisioterapia hace? Pues ella lo llama fisioterapia, pero en realidad eso lo hacen fonoaudiólogas especializadas en rehabilitación vestibular o rehabilitación del equilibrio. Pero usan una serie de ejercicios de la cabeza, de los ojos, para lograr el equilibrio de los pacientes. Entonces en realidad es diferente, pero los pacientes lo conocen así y está bien. Pero es hecho por una fonoaudióloga especializada en terapia vestibular. Muy bien. Hoy estamos con ustedes parigüeleando aquí con vos en nuestro set. Estamos hablando de enfermedades otorrinas en personas de la tercera edad, en personas adultas. Usted se puede comunicar con nosotros al 268-6033 para que llame y participe. Para que cualquier inquietud que usted tenga aquí en nuestro set con la doctora Patricia Mejía nos aclara todas las dudas. ¿Qué es cierto hay que el equilibrio queda en el oído, Patricia? Es cierto. Pues una parte. ¿Es mito o es realidad? No, es realidad. Pero no solo en el oído. Digamos que el sistema del equilibrio tiene una parte muy importante que es el sistema vestibular, que se encuentra en el oído interno, otra parte pues que se encuentra en el sistema neurológico y también tiene que haber como una regulación muy importante de todo el sistema de la propriocepción, del sistema musculoesquelético, de la visión, que también participa en el equilibrio para que funcione bien. Por esto en los pacientes de la tercera edad es más frecuente que se presenten los déficits o los problemas de vértigo, porque vamos perdiendo la visión, la audición, la propriocepción, el sistema musculoesquelético falla y se necesita que todo en conjunto esté funcionando bien para que haya equilibrio en las personas. El oído es una parte muy, muy importante del equilibrio y es como la parte que manejamos los otorrinos y es una de las principales causas de consulta en los pacientes de la tercera edad. Muy bien. Tenemos otra de nuestras televidentes que en este momento se conecta con nosotros y está viendo Parigüeleando. Estela Arango desde Buenos Aires. Bienvenida aquí a Parigüeleando con Voz, Estela. Estela, muy buenas tardes. Bueno, doña Estela, mientras de pronto... Aló. Ah, muy buenas tardes, Estela. ¿Cómo le ha ido? Yo los escucho... Mejor dicho, no los escucho. Te estoy viendo la movención de la boca ahí. Tranquila. ¿Cómo le ha ido, Estela? ¿Tiene alguna pregunta para la doctora Patricia? No escucho nada, nada. No se escucha. ¿Pero me escuchan a mí? Vea, Estela, ¿sabe por qué no nos escucha? Usted bien juiciosa le va a bajar todo el volumen a su televisor. Bájale todo el volumen a su televisor para que nos comuniquemos vía telefónica. ¿Listo? Eso. Ahí está, Estela. Estoy sin nada de volumen. Lo tienes muy alto. Muy bien. Bueno, entonces, mientras se recupera la llamadita, entonces, vamos a ver, vamos a continuar con... Me queda una dudita de lo que usted estaba explicando. ¿Qué consejo les podemos dar a las personas de la tercera edad que tienen problemas de vértigo, de equilibrio o qué pueden hacer para prevenir eso? Porque yo veo que en los gimnasios hay como un cojincito y uno hace ejercicios para equilibrio. ¿Eso sirve para el oído o esos ejercicios no tienen... son para el equilibrio, pero va a servir para prevenir o qué se puede hacer para prevenir los problemas del oído y del equilibrio? Bueno, con respecto a los pacientes adultos, lo que les decía, va fallando todo, va fallando la visión, la audición y esto. Esos cojincitos sí sirven. Todo lo que sea ejercicios que estimulen el equilibrio sirven para estimular el sistema vestibular, que es el del oído interno. Yo siempre les digo a los pacientes, pues en la medida de lo posible y mientras estén estables, no se quede quieto, haga ejercicios, trate de hacer su vida normal, porque si uno se queda quieto se tarda más la recuperación. Entonces, obviamente, primero hay que tratar una fase aguda, porque si un paciente está muy mareado o muy enfermo, hay unos días de reposo según el diagnóstico. Pero esos cojines, los ejercicios, un mantenimiento muy... pues como mantener bien el sistema musculoesquelético, cuidarnos la visión, cuidarnos la presión, la diabetes, todas las enfermedades, porque todo esto puede descompensar este sistema y llevar a que falle el equilibrio. Por eso en los pacientes de la tercera edad es mucho más difícil el manejo del vértigo, porque hay que pensar en muchas cosas que lo pueden estar afectando. Muy bien. Ligado a esto, entonces, con el trabajo y con el manejo de todas estas recomendaciones que usted da, también están las dificultades o de pronto los problemas de nariz. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Nos faltaron las secreciones. ¿Qué podemos hacer si el oído tiene muchas secreciones? Si hay secreción, pues una causa principal son la cera, es la principal que tapa el oído, pero también pueden haber infecciones. Estas infecciones, pues lo primero, lo primero es no mojarse el oído. Es falso que ante una secreción, alguna infección del oído, que se eche en agua, eso es lo peor. Incluso uno puede mandar el mejor tratamiento, pero si la paciente se moja el oído, hay humedad, mientras haya humedad hay infección y hay bacterias. Entonces eso es lo primero. Si tiene una infección en el oído y hay una secreción, no haya piscinas, cuídese los oídos para el baño con un algodoncito empapado en vaselina, evite el agua, porque la humedad favorece la infección. Es lo principal. Y obviamente consultar, porque cada paciente es diferente. Pero si se cuida del agua, tenemos ya un terreno ganado. Muy bien. Doña Estela nos dejó la pregunta, Miguel. Muy bien. Vamos a ver si de pronto por acá nos responden la pregunta. Muy bien. Muy bien. Continuamos mientras nos hacen la pregunta. Sigamos entonces en el orden en que íbamos. Vamos a mirar los problemas de nariz. Las personas que son de pronto alérgicas, que sufren de rinitis, que todo el tiempo están, inclusive se rascan el oído, nos rascamos el oído y empezamos a frotar esas glándulas nasales, esas glándulas que quedan en nariz. Primero hablemos de esas dificultades en el tema de la nariz. ¿Cuáles son las principales enfermedades en tema de nariz? Bueno, claro que sí. Sí. Pues hablando pues en los pacientes adultos mayores, consultan mucho por rinitis. Tanto rinitis alérgica, que es pues una afección que es desde la infancia, que es una reacción de la mucosa respiratoria, generalmente al frío, al polvo y a los ácaros, se puede incrementar en la edad adulta y tiene su tratamiento. Y otro muy importante que es la rinitis no alérgica, que antes se conocía como rinitis vasomotora, que es el aumento de la secreción nasal o rinorrea o salida de agüita por la nariz y piquiña, se llama rinorrea, es agüita. O piquiña por la nariz o prurito cuando uno come, que es muy molesto porque entonces ya están comiendo en una reunión con la familia y tienen que parar los alimentos. Es muy común en la tercera edad, se debe como a una hiperactivación del sistema colinérgico y tiene su tratamiento específico para mejorar su calidad de vida. Se usan inhaladores y algunos medicamentos. Muy bien, ya Natalia tiene la pregunta, ¿cierto Nati? Tengo la pregunta de doña Estela, pero también tengo la llamada de Erika Gutiérrez desde Belén. Entonces, doña Estela, quédese pendiente que ya le vamos a responder, tenemos otra persona ya al aire. Si les pedimos el gran favor, cuando se comuniquen con nosotros, le quitan todo el volumen al televisor, incluso si quiere, apague el televisor, porque cuando tenemos esta comunicación necesitamos que usted hable con nosotros por el teléfono. Erika, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Tiene algún problema en su oído, en su nariz, en su garganta? Bueno, yo lo que quería era consultar más que todo por mi mamá, que ya pues hace muchos años ha sentido mucha piquiña en el oído y ha consultado incluso con el octasmólogo y le han recomendado algunas gotas como la olodina, olopatadina, pero es algo que no en realidad le ha servido y queremos saber de pronto qué nos puede recomendar la doctora sobre este tema. Y también quería preguntarle sobre cuál sería como la recomendación para un lavado del oído casero o es mejor acudir al especialista. Perfecto, Erika, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por Parivelear con nosotros. Doctora, la primera pregunta, la pregunta sobre la mamá, ¿qué le podemos responder? Bueno, que todas las enfermedades alérgicas, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica pueden afectar el oído, porque como les decía ahorita, el oído hace parte de la mucosa respiratoria, entonces digamos que es una sola enfermedad, la enfermedad alérgica. Generalmente las gotas sirven mucho y también algunos antihistamínicos orales, pues los más conocidos que son la loratadina, pues que yo casi no la recomiendo, pero está la desloratadina, levocetiricina y otras asociadas a unas goticas le pueden servir si es algo alérgico. Y con respecto a los lavados caseros, nosotros… La vamos a interrumpir ahí, vamos a dejar en punta esto, Pariveleando con vos lo vamos a dejar en punta, vamos a ver qué se debe hacer cuando necesitamos un lavado, se hace casero o se va al médico. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos en Pariveleando con vos, recuerden de 4 a 5 de la tarde usted tiene una cita con nosotros aquí, desde nuestro canal Parque Telemedellín, 20 años con vos. Hoy estamos hablando del tema de salud y estamos hablando de enfermedades otorrinas en personas de la tercera edad, personas adultas. Y estamos con la doctora Patricia Mejía, ella es otorrinolaringóloga. Antes de salir a comerciales, y ya las voy a invitar a un delicioso, un rico café, antes de salir a comerciales nos hacía, terminábamos la pregunta y es, ¿cómo es recomendable hacernos lavados caseros, lavados en los oídos caseros? ¿Es recomendable? ¿Es sano? ¿Es provechoso? ¿Eso para qué nos puede servir? Bueno, no es recomendable. Los lavados en casa e incluso los lavados hechos por personas no especialistas son malos, porque lo que hacen es echar agua a presión. El agua, como les dije, humedad, infecciona en el oído. Incluso a veces la presión puede producir laceraciones del oído, puede perforar el tímpano o membrana timpánica. Entonces, no son recomendables para nada. En caso de que tengan esto, más bien aplíquese goticas, que eso sí lo puede hacer sin ningún problema, glicerina carbonatada, aceite Johnson, porque esto ablanda la cera y cuando andan del especialista se puede extraer más fácilmente y disminuyendo el dolor. Pero los lavados para nada. Lo que hace la gente al manipularse el oído es, si tiene cera se la introduce más y con la humedad puede favorecer una infección y accidentes horribles. Yo en consulta vemos mucho perforaciones de la membrana timpánica, infecciones y secreciones asociadas a los lavados caseros o a los lavados hechos por personal no especializado en el tema. Es que ni un médico general lo debe hacer. Lo ideal es que sea un especialista porque el oído es muy estrechito y muy sensible para evitar complicaciones. Muy bien, ¿les quieren tintico entonces? Muchas gracias, qué rico, qué rico un tintico hasta ahora. Ahora, ahorita doña Estela Arango se trató de comunicar con nosotros y pues no pudo hablar al aire, pero nos dejó su pregunta. Ella dice que todo el tiempo está utilizando audífonos, que escucha radio todo el tiempo, entonces ¿cómo se pueden afectar sus oídos, doctora? ¿Qué recomendaciones se deben dar las personas que todo el tiempo estamos escuchando música y de pronto bien duro? Bueno, como les decía ahorita, la principal causa de daño auditivo es el ruido. Entonces, no es que esté malo escuchar con audífonos, pero a un ruido moderado, porque el ruido a más de 80 decibeles constante, como es el ruido de la ciudad, de las máquinas, o incluso a veces la música, los baffles, daña al oído a largo plazo y lo peor es que este daño auditivo es irreversible. Pero yo he visto en algunos informes que el daño auditivo y el ruido en la ciudad es tan alto que deberíamos ya llegar al punto de usar como unos tapones o algodones para ir, por ejemplo, al centro porque es muy, muy alto los decibeles, el ruido, la contaminación auditiva. Entonces, ¿eso sí es recomendable o eso es un mito? ¿O sí deberíamos cuidarnos y protegernos más los oídos para que cuando lleguemos a la tercera edad pues no estemos sufriendo tanto? Es cierto. En este momento hay mucha contaminación auditiva. Incluso uno ve en los medidores que el ruido, pues en el centro de Medellín y en algunas vías es de más de 80 decibeles. Los protectores auditivos o los tapones sirven muchísimo. Idealmente deben ser hechos a la medida porque cada conducto auditivo es diferente. Entonces, todas las personas que estemos expuestas al ruido, si nos debemos proteger con los tapones y esto nos previene un daño de la audición y que seamos en la tercera edad personas con déficit auditivo, pues nos ayuda mucho. ¿Puede ocurrir, Patricia, puede ocurrir que haya cáncer de nariz? ¿Se puede desarrollar un cáncer de nariz y cómo? Sí, se puede desarrollar. Hay varios factores, pues. Uno de los factores que más se ha hablado son las personas que trabajan con madera, en evanistería, en ciertas minas, porque están expuestas a ciertos químicos. Digamos que el cáncer de nariz no es tan común, pero estos son los principales factores. Pero más común que esto son los sangrados nasales, que generalmente se asocian a vasitos o varices septales, que son vasitos que se rompen en la nariz y en los adultos mayores, además, por el aumento de la presión arterial. Pacientes con hipertensión no controlada pueden consultar por un sangrado nasal. Y entonces, hasta que no se controle la presión y se haga un manejo local, no se controla la nariz. Si estamos en la casa y a alguien le ocurre un sangrado, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, inicialmente hacer una compresión, como esta parte superior de la nariz, pañitos de agua helada, hielito, porque el agua tibia o lo caliente antes aumenta el sangrado, porque vasodilata, pues hace una dilatación de todos los vasitos de la nariz. Entonces, hielo, compresión. Pero hielo, te estás tocando en los pómulos, en las pómulos, en la nariz también se debe poner el hielo. En la nariz, sobre todo la compresión. Y benditas frías. Y hielo en las pómulos, en la frente. Y si ya con esto no mejoras y consultar. Hay que llamar entonces a emergencias o irse rápido para un centro de salud. Tenemos una llamada desde Girardota Magdalena Comezaquira. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, doctora. Sí, señora, adelante. Pues, doctora, como estoy escuchando ese programa, mi pregunta es, pues yo tengo un hijo y él sufre como del oído, como que casi a veces no escucha. Pero yo lo veo que él se mete en las llaves, se mete cualquier gancho para sacarse la acera. Y yo le digo, eso es peligroso. Entonces, pues, esa es mi pregunta que yo hago. Y yo sufro como de renitis, como de una alergia. A veces con cualquier cosa me arden mucho los ojos. Muchísimas gracias, doña Magdalena. ¿Qué le podemos responder a doña Magdalena? Bueno, con respecto a lo que nos dice la señora, eso, las pérdidas auditivas pueden ser desde la infancia. Incluso hay personas que nacen con hipoacusia o sordera congénita. Por eso es tan importante el tamizaje y lograr un diagnóstico a tiempo para evitar complicaciones y que los pacientes desarrollen el habla. No sé cuántos años tiene, pero puede ser una persona joven. Entonces, inicialmente, que no se meta nada al oído. Es que ni los copitos. Exacto, prohibido. Ni siquiera un copito, porque el copito, yo he sacado muchos copitos del oído, hoy he visto muchos copitos que perforan el timpano. Y obviamente las llaves y otras cosas le pueden hacer un daño mayor. Entonces, debería consultar, mirar. Puede ser un tapón de cera simplemente, porque si tenemos un tapón de cera, nos hace tener una pérdida auditiva. Y buscar otras causas, porque como les digo, las personas jóvenes también pueden tener una hipoacusia o pérdida auditiva por múltiples razones. ¿Qué es lo que pasa? Y doña Magdalena también preguntaba de la rinitis. Ah, bueno. Como les decía, la rinitis es muy frecuente, también desde la infancia hasta los pacientes de la tercera edad. Hay rinitis alérgica y no alérgica. Sería muy bueno que consultara, como para tratar de diferenciar cuál es. Pero en general, los antihistamínicos y los inhaladores nasales con esteroides o con bromuro de hiperatropio, en el caso de la rinitis no alérgica, sirven mucho para disminuir la secreción y controlar estos síntomas tan molestos. Pero lo ideal es que consulte. Sí, porque empieza uno con el moquito, con la rinitis, y va un mes, dos meses, si uno empieza con loratadina, que es algo para el público, ¿cuánto tiempo puede estar tomando loratadina? O sea, ¿cuándo debe ya consultar para revisar bien esa rinitis, esa alergia? Bueno, inicialmente pues la loratadina ya casi no la recomendamos porque, digamos que da mucho sueño y hay muchos medicamentos mejores que no producen sueño, que son más efectivos y que le pueden mejorar en realidad la calidad de vida a los pacientes. Pero en general, si usted lleva uno o dos meses tomando antihistamínicos y no mejora, lo ideal es consultar para formularle un tratamiento adecuado. Precisamente esa era la pregunta que yo iba a hacer, Natalia, ahorita, porque los que somos alérgicos y sufrimos de rinitis, ¿qué tratamiento natural? Puede haber el deporte, el cambio de clima, por ejemplo en otros lugares donde el clima la respiración es un poco más fluida, pero ¿qué tratamiento desde lo natural se puede hacer para tener una mejor respiración, para que nuestras fosas nasales estén un poco más fluidas y más ventiladas? Bueno, tratamientos naturales, digamos que si es una enfermedad alérgica, pues lo ideal es tratar con antialérgicos, pero evitar el frío, pues el polvo en la casa, el ácaro del polvo casero es el que más produce alergias, entonces mantener muy limpias las sábanas, las cortinas, evitar los tapetes, los peluches. Y las mascotas. Las mascotas, que ese es otro de los temas también que es bien complicado porque a veces queremos tener nuestra mascota en casa, pero somos alérgicos. Sí, pero por ejemplo, las mascotas influyen, pero tampoco uno es tan estricto de quitarle siempre las mascotas, como tener los cuidados, como le digo, la casa muy limpia, los tapetes, los peluches, y si se demuestra pues como una causa directa con la mascota, ahí sí se debe prescindir de ella, pero también es muy duro para las personas pues perder su mascota. Claro que sí. Tenemos otra llamada desde Caldas. Gonzalo, muy buenas tardes. Ya vio Natalia, Miguel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Ya lo estamos extrañando. Tengo dos preguntitas rápido. Tranquilo. Bueno, la una, la cuestión de que a mí varias veces me han lavado los oídos, que hay de cierto que cuando uno le lavan los oídos puede terminar en sordera, porque en la familia han terminado más de unos sordos, a ver si es genético. Y la dos, cuando siempre me acuesto boqui arriba, es ahogado. Eso me levanto, pero ahogado y siempre tengo que acostarme a la izquierda o a la derecha. A ver qué me recomienda la especialista y parigüeleando con vos, qué gran nos ha servido a la comunidad. Parigüeleando con vos, don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar antojado del tinto que nosotros nos estamos sirviendo aquí. Usted va y se lo sirve y después de este mensaje, de este corte de mensajes institucional, le vamos a dar respuesta a sus dos preguntas. Un abrazo, don Gonzalo. Parigüeleando con vos, ya volvemos. Muy bien, y continuamos aquí en Parigüeleando con vos, aquí en nuestro set, desde nuestro canal Parque Tele Medellín. Recuerden, de 4 a 5 de la tarde, con repetición, el próximo día, a las 10 de la mañana, con excepción del miércoles. Estamos hablando del tema, el día de hoy son enfermedades otorrinas en personas adultas, personas de la tercera edad, esas personas de la edad dorada, que de pronto acostumbran a autorrecetarse sus ganchos, sus copitos, y de pronto se van deteriorando, o se van automedicando otro tipo de situaciones o de medicaciones que no pueden estar de pronto al alcance de todo. Tenemos nuestra próxima llamada, pero tenemos dos preguntas que le vamos a responder a don Gonzalo, ¿cierto? Vamos a responderle la pregunta a don Gonzalo primero. Entonces, a ver, don Gonzalo decía que él se había hecho un lavado auditivo, un lavado en los oídos, que si podía de pronto eso causarle dificultades. Bueno, como les decía, los lavados de oído están contraindicados, pero es un mito que la gente dice que si se hace los lavados se queda sorda. Más bien es que se deben evitar por una infección, a no ser pues que le perforen el tímpano, ahí sí se afecta la audición. Lo que él dice que varios familiares tienen pérdida auditiva, yo pienso que puede ser más bien algo genético, porque como los decía, hay un factor hereditario en la pérdida auditiva. Entonces, evitar los lavados, porque puede haber una perforación del tímpano o una infección. Si hay perforación del tímpano sí puede dar pérdida auditiva, pero lo otro sí es un mito, pues que por eso se va a quedar uno sordo. Y la otra pregunta, que él dice que cuando se acuesta boca arriba, se siente como ahogado, pues hay que mirarlo muy bien igual. Lo ideal y lo que recomiendan es que uno siempre debe dormir sobre el lado izquierdo, porque con eso mejora la ventilación, la respiración, todo. Pero hay que mirarlo, puede ser una obstrucción nasal que empeora en la noche, por el frío, por la humedad, o también un reflujo. Cuando uno se acuesta, el reflujo aumenta en la noche, porque como estamos en posición horizontal, aumentan los episodios de reflujo de ácido del estómago hacia el esófago y la laringe, pero obviamente hay que evaluarlo para saber cuál es la causa. Muy bien. Desde Bello nos llama Marta Betancourt. Doña Marta, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Doña Marta. Muy bien, gracias a Dios, hermanito. Un saludo muy especial, te amo. Ay, qué es esa belleza. Bueno, vea, doña Marta, nos ve todos los días y no nos ha puesto atención. Les decimos que bajen todo el volumen al televisor porque no nos podemos comunicar. Pero adelante entonces, Marta, cuéntenos la pregunta para la doctora Patricia Mejía. Más que una pregunta, quiero a ver si les dejan un mensaje a todos los jóvenes. En la universidad en la que trabajo, uno constantemente vendo a los jóvenes con los celulares y con los audífonos a todo taco. Entonces, uno se pregunta y uno les dice, bájenle el volumen porque de pronto tienen problemas auditivos más adelante. ¿Qué mensaje les pudieran decir a ellos y a todas aquellas personas que escuchan el volumen a todo taco? Bueno, Marta, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Doctora. Que el ruido es la principal causa de daño del oído. Entonces, a todos los jóvenes, a todas las personas que acostumbran audífonos a alto volumen, música de alto volumen, que los eviten porque cuando se da una pérdida auditiva es irreversible. Y la única solución, cuando el grado de pérdida es mayor, generalmente del 40, 50 por ciento, son audífonos. Entonces, para que evitemos eso, cuidémonos desde ya. Es un mensaje para todos los jóvenes. Las abuelas o las mamás le decían a uno que con goticas, con sal, que con goticas de X o Y producto, con suerito, con el suerito, que eso de pronto servía para disminuir, para la nariz, de pronto para los oídos también. ¿Qué es cierto ahí? Bueno, para los oídos, como les dije, nada, 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 nada. Y mucho menos agua porque la humedad favorece la infección. Pero para la nariz sí sirve mucho. Los pacientes de la tercera edad, se va secando la mucosa nasal, se va llenando de costricas. Además, con este cambio de clima, con la contaminación, con los aires acondicionados, muchas personas consultan por esto, por resequedad nasal y costras. La solución salina nasal ayuda muchísimo, tanto en niños como en adultos. Lo que hace es humectar la nariz, disminuir las costras, disminuir las molestias. Entonces, está súper recomendada, pero solo en la nariz. Vamos entonces a empezar a hablar ya en los últimos minutos de la garganta y se nos está quedando bien cortico este programa hoy. Cuando nos empieza a picar la garganta, cuando nos duele, la garganta de pronto está roja, esos primeros síntomas, esas primeras alertas, ¿qué debemos hacer rápidamente para curar la garganta y para que no progrese a una enfermedad? Bueno, entonces, la garganta, la principal causa de afección de la garganta son las alergias, porque también hay mucosa respiratoria y el reflujo. El reflujo de ácido del estómago hacia el esófago y la garganta es súper común. Y muchas personas que tienen reflujo consultan por síntomas en la garganta y a veces tienen la duda, pero si yo no tengo gastritis, ni siendo que se me vuelve la comida, sólo el 40%, es decir, de cada 10 personas, cuatro personas sienten la regurgitación o la gastritis, pueden sentir sólo las molestias laringias, entonces una alimentación adecuada, evitar ácidos, condimentos, grasas, nunca acostarse llena, todas estas cosas sirven mucho para proteger la garganta. En caso de las alergias, tratar las alergias. Y siempre una cosa muy importante, pacientes que tengan disfonía o ronquera, siempre consultar. O sea, una laringitis puede dar disfonía, pero no dura más de una semana. Si uno lleva dos o tres semanas con disfonía continua, debe consultar, porque hay enfermedades graves como el cáncer de laringe, como las parálisis de cuerdas vocales, que se deben diagnosticar y tratar, porque si se asocian a un tumor, ¿qué puede pasar? Sobre todo en pacientes fumadores, pero a veces en pacientes que nunca han fumado. Si consultan a tiempo, son enfermedades que se pueden curar. Llegamos a un punto bien interesante y quiero hacer una aclaración y contar una anécdota de mi vida familiar. Mi papá murió de cáncer de laringe, pero nunca se hacía controles, nunca se hacía chequeos. Era muy confiado y demasiado terco. Entonces, ¿cuándo uno debe consultar? ¿Solamente cuando tenga una disfonía o cuando de pronto sienta la necesidad de hacer prevención? ¿Cómo lo puede hacer uno? Bueno, una cosa muy importante es que el cáncer de laringe, en el 90% de los casos, son pacientes fumadores. El cigarrillo y el alcohol son factores predisponentes. Uno de los síntomas más característicos es la disfonía, pero otro puede ser la dificultad para deglutir o la disfagia, que a uno le duele o le dificulta cuando está comiendo, pérdida de peso, cambios en la voz, que a veces no es disfonía, sino que es una voz rara, como de papa caliente, ganglios en el cuello, pues como son las principales. O los pólipos también, ¿cierto? Podría ser una parte de… Pero los pólipos sí son diferentes. Los pólipos y los noos, los laringios, son más de personas que trabajan con la voz. Los profesores, los docentes, los médicos, los conferencistas, todas las personas que trabajan con la voz por el sobresfuerzo crónico de la voz pueden desarrollar estos pólipos, no los laringios. Y otra cosita que yo les quería hablar, sobre todo en los pacientes adultos, es que también el músculo de las cuerditas vocales tienen un músculo que las mueve, porque ellas vibran y se mueven cuando nosotros hablamos. El músculo cricoaritenoideo. ¿Cómo, cómo, cómo? Cricoaritenoideo, porque va de un cartílago que se llama el cricoides al aritenoides. Entonces, en los adultos mayores se atrofia este músculo. Es una cosa que se llama como presbilaringeo, laringe del anciano, que es una pérdida de esta musculatura, pues de este musculito y que el tratamiento es la terapia foniátrica. Lo mismo que los pacientes que tienen nódulos o pólipos laringios, es la terapia foniátrica. Son fonaudiólogas que le hacen una terapia para ayudar a tener una, como optimizar la voz, relajar los músculos del cuello, los músculos de la laringe y así disminuir la disfonía y lograr una mejor calidad de voz. Así como hablábamos ahorita de prevenir usando como tapones o algodón cuando vamos al centro, cuando estamos en un ambiente muy ruidoso, ¿qué se puede hacer para prevenir la garganta? Como que hiciéramos unos ejercicios diarios, fáciles, que pudiéramos enseñar rápidamente aquí porque vamos llegando como al final del programa, pero ¿qué podemos hacer como hábito para limpiar la garganta, sobre todo a las personas que estamos trabajando con la voz o para las personas de la tercera edad? Sí, lo principal pues en estas personas o en cualquier persona porque nosotros como médicos, ustedes como periodistas, los docentes, hacen un sobreesfuerzo crónico de la voz, entonces hay una cosa que se llama la terapia poniátrica o ejercicios de la voz que son ejercicios de relajación de los músculos del cuello, pues como estirarlos, estiramiento, estiramiento de los músculos del cuello, de los músculos de la lengua, del músculo del palo, exacto, como estirar la lengua, exacto, tocarse con la lengua toda la boca, sí, todo eso sirve, hacer este movimiento como mmmm, el mantra que no… sirve, porque eso hace como que vibre… los resonadores, exacto, hay una serie de ejercicios y todas las personas que trabajamos con la voz deberíamos diariamente hacerlos, cuando uno va o en el bus o en el carro a hacer su trabajo los debería hacer porque esto previene que se desarrollen los pólipos y los nódulos vocales que pueden requerir incluso cirugía, aunque muchos pacientes si tienen unos nódulos que están empezando hacen una terapia bien hecha es esto, relajar todos tus músculos y optimizar la voz se disminuyen, entonces todos deberíamos hacerlo, yo los hago. Sí, yo también, la verdad es que yo también. Bueno, vamos llegando como al final, vamos resumiendo, para el oído nada de agua, nada húmedo en el oído, nada de copitos, nada de ganchos en el oído, para la nariz si hay un derrame póngase hielo, retiene la sangre si hay derrame y para la garganta entonces ejercicios todos los días, ejercicios como para calentar, para el oído también para el vértigo y problemas de equilibrio, recuerde que hay ejercicios de equilibrio y siempre todos los días de la caminadita o en su casa haga algunos ejercicios, estar bien lo va a hacer tener una mejor tercera edad o lo va a hacer sentir muy bien, no solo físicamente sino intelectualmente se va a sentir muchísimo, muchísimo mejor. A las seis nos vemos en tiempo fuera pero antes me despido de la doctora Patricia Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pariboleando con Voz. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes, nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana repetición a las 4 de la tarde a todos ustedes muchas gracias a las 6 tiempo fuera quédate aquí en Telemedellín 20 años con Voz. ¡Gracias! ¡Gracias!